En este video vamos a ver que pasa si desconectas la bateria con el auto funcionando Entonces vamos a desconectarla Y la respuesta es nada Si tu alternador esta cargando No se tiene por que apagar Entonces, si tu alternador no esta cargando Al desconectar el polo positivo se va a apagar tu auto Cuando se te descargue tu bateria Puedes pedir una bateria prestada Y pasarle carga Bueno, pedir una bateria prestada Conectarla, encender el auto Desconectarla Y enseguida conectar tu bateria Para que el alternador la comience a cargar No